Gracias, Turco, por llamarte al lado, ¿eh? De nada, Fede, ¿todo bien? Arrancamos y te pregunto, ¿el asado? ¿Qué día mu, apunto, jugoso, bien cocinado? Eh, cocinado, emocionado, me gusta, sí, sí. ¿Sos a hacerlo? Me gusta hacerlo, sí. ¿Tienes frío o tienes calor? Tienes calor, siempre. Sí, sí. ¿Siempre calorcito? Sí, el verano. ¿En tu grupo, amigos? ¿Tú es el que manda memes, el que siempre está proponiendo para hacer algo, el que responde cada tanto? Sí, sí, a responder cada tanto. No, no, no sé, que responde cada tanto, cada tanto, cada tanto jodo, cada tanto... Depende del momento. Sí, sí. ¿Cómo sos para dormir? ¿Cómo venga? No sé, tapado, destapado, luz apagada. Y todo apagado y tapado, como usted está parlando. ¿Algo que te hagas feliz? ¿Algo que me hagas feliz? Bueno, obviamente, jugar a todos, pero disfrutar con mi familia es algo que me hace muy feliz. ¿Y te da un bonus? ¿Más de dulce, amargo? no vamos a llamar para terminar siempre pido que se describan con una palabra es difícil pero una resiliente me considero una persona resiliente gracias amigo